En 1997 se estrenaba en España una versión del musical El Hombre de la Mancha, protagonizada nada más y nada menos que por Paloma San Basilio y José Sacristán. Con esta producción se abría una época dorada para los musicales en nuestro país. Es una época que yo creo que todavía perdura más de 20 años después porque nos hemos acostumbrado a disfrutar de los musicales. Para hablar de los musicales en España está con nosotros Elisa Beni y Rosa Villacastil. Bienvenidas chicas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿sois de musicales? Elisa. A ver, el musical es una cosa muy amplia, ¿no? Yo soy muy de musical que se llama ópera, ¿vale? Pero es verdad que... Bueno, claro, es un musical. Eso es lo que os iba a contar. Es que en España el primer experimento con musical lo hace Lope de Vega en uno de los entremeses. Y después Calderón compone una de sus obras de teatro, la de Los celos hasta en el viento, que es directamente un musical del siglo de oro. Entonces, bueno, quiero decir que eso viene de muy atrás y luego la zarzuela y luego va evolucionando el género. Y claro, luego llegamos al musical más como de Broadway, ¿no? Que es como que lo importamos de fuera como si no lo hubiéramos tenido aquí. Y es en lo que estamos, ¿no? Un poco en el de Broadway. Y de ese soy un poco menos. Soy un poco menos. Aunque he de deciros que a mí Paloma, yo la recuerdo, la tengo aquí grabada haciendo de Evita. O sea, a mí me parece que ese no llores por... Ha sido el papel de su vida. Fue. Y además son los que implantan... O sea, casi dicen Evita y yo veo a Paloma San Marcelo en vez de Evita, ¿sabes? Porque aquí lo que se hacía era zarzuela, revista, pero no se hacían musicales. La que trae los musicales es Paloma San Marcelo. Que también estarías tú ahí en el estreno, ¿no? Seguramente, ¿no? Pues en el estreno, no. No. En el parto, a lo mejor, estabas tú. Pero luego sí. Oye, pero luego... Pero no, no, yo no soy muy de musicales, ¿eh? Reconozco que no soy muy nada de musicales. Pero me habré visto... Alberto, ¿hemos traído una señora, una periodista de prestigio, que no es nada de musicales para hablar de musicales? Sí. Sí. Pero bueno, es que no tiene nada que ver. Hay gente que no pisa la política y, sin embargo, habla de política. No, pero Evita y El hombre de la mancha, a mí me han parecido las dos grandes obras de Paloma y de Pepe Sacristán. Que yo, perdona, que yo es que a Pepe Sacristán nunca lo imaginé cantando. Quiero decirte, yo le conocía y además le conocía mucho, pero nunca cantando. Y me dejó totalmente impresionante. Yo el otro día me he quedado muerta, que me vaya a perdonar Pepe Sacristán ahora si me está viendo, que por favor, Pepe, tienes que venir a este programa. Sí, por favor. ¿Habéis visto cómo está Pepe Sacristán? ¿Habéis visto el coco, el cuerpo, la agilidad, todo, que sigue a tope, que tiene 82 años? Pero ¿sabes por qué? Es alucinante. ¿Por qué hay que darle al coco? Es que la vejez... Yo le doy, no sé subir escalera. Bueno, tú ahora, hija, no puedes subir nada. Pero es que cuando ya eso eche a andar, cuando eso que tienes ahí eche a andar, ya verás como todo se activa. Cuando eche a andar te voy a enseñar el camino directo a tu casa. Ya los voy a enseñar. Mándamela porque como tengo... Pero mira, antes de esto, subo algunos... Yo de niña tengo grabado el Jesucristo Superstar de Caminos. ¿Tú crees que ese fue el musical que abrió el camino de los musicales en España? Yo creo que sí, porque realmente Jesucristo Superstar en inglés fue una ruptura en aquella España que acababa de salir del franquismo. Fue ya una revolución en Estados Unidos, pues una revolución en España cuando se traían las cintas un poco casi como a escondidas. Pero cuando ya se hace en español, que es cuando yo recuerdo tener la cinta de casette de Jesucristo Superstar hasta que se rompió. Vamos, ya había que rebobinarla con el bolígrafo porque estaba hecha polvo. Y aquello sí fue una ruptura con lo que estábamos acostumbrados a ver y aquellas voces... Es que además era muy guapo. Aquellas voces... A mí lo estaba absolutamente impresionante. Ay, ese que se maní, por ejemplo, que es... O sea, que sí, que en realidad arrancó. Te estás poniendo a tope, ¿eh? Luego hubo... Sí, luego hubo... Nunca la había visto tan apasionada por nada. Luego empezó a ver en Madrid ya musicales, que yo recuerdo que yo entonces vivía, claro, vivía en Logroño, vivía en provincias, pero la gente iba, la gente que viajaba a Madrid, y entonces se hacían tal sus cenas, sus secretas y su musical. Y yo me acuerdo que hubo uno que se llamaba El diluvio que viene, en el que además todo el mundo salía muy sorprendido porque empezaban a caer billetes por toda la sala del teatro, billetes falsos, claro, que te los llevabas de recuerdo, pero era como muy, para la época, muy espectacular, hoy hemos estado allí y bajaban por... Pero eso es bastante reciente. Bueno, eso es bastante reciente de cuando yo era niña, de cuando yo era niña. Es que tú tienes una horquilla de 200 años, eso lo sabes. Claro, hay mucho más. ¿Alguno ya me llevas? Ya el otro día les dije que sí, se creían que eran Tutankamón, porque... Pero no por lo que aparenta, es que estás estupenda, es por lo que has vivido. Eso que quede muy claro. Ah, bueno, es que hay que vivir porque luego ya... Y luego, gracias a los musicales, en Madrid se conserva un poco esa tradición en la Gran Vía, de, digamos, pintado, el Gran Musical y tal, porque son los cines ya desaparecidos, pero es verdad que los musicales son ahora los que están estacionados ahí. Fíjate los años que lleva el Rey León. Es como ya que forma parte del paisaje. Bueno, y ahora yo creo que el musical estrella que tenemos que ir todos a verlo está en Málaga y que lo ha traído Antonio Banderas, que, bueno, lo está petando y además está invirtiendo en su tierra, que eso es maravilloso. Y van a hacer, pero va a hacer gira. O sea, no él, porque él tiene compromisos en Estados Unidos de películas y tal, pero van a hacer gira. Está emocionado. Bueno, pues nuestra próxima invitada ha sido una de las pioneras del género musical en España. Se subió en el escenario en 1980 para hacer Evita, que tenemos todos esa imagen de ella con el pelo para atrás, para atrás, cantando No llores por mi Argentina, ¿no? Sí. En 1997 protagonizó El hombre de la mancha. También ha protagonizado My First Lady. Lady, qué maravilloso. Pero es que, además, señores, hoy viene al programa una estrella internacional. Ha publicado a lo largo de su carrera más de 30 álbumes, discos. Ha vendido más de 16 millones de discos. Y es una de las cantantes más admiradas y más queridas de nuestro país. La puerta del tiempo de un año de tu vida se abre para recibir a la reina de los musicales, a Doña Paloma San Basilio. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos. Bienvenida, Andalucía. Andalucía, muchas gracias. Pero bueno. Con estas señoras estupendas. Que hemos estado ahí de charleta un ratito antes, ¿verdad? ¿Dónde me pongo? Donde tú quieras. Pues aquí mismo. Porque eres la dueña de todo esto. No, porque, perdóname, un respeto, tú estás en un sitio, yo no voy a llegar a ponerme en tu sitio, que me parece una ordinariedad. Así que estoy muy bien aquí. ¿Qué pasa? Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, sí. Porque esta señora, no sé si sabéis, es artista porque se crió en Sevilla. Eso es así, eso es el evangelio. Es cierto, es cierto. Lo estaba contando ahora con Miki y decía, si yo realmente no hubiera dado mis primeros pasos en Sevilla, si no me hubieran traído con seis meses hasta los ocho años, yo seguramente no estaría aquí. Porque en el sur es tan normal cantar, bailar. Es que no hay que pedir permiso. Yo desde muy chiquitita salía y bailaba y cantaba. Y eso era normal. Luego te vas a otra zona y entonces te miran como diciendo, esta tía que rara es, qué cosas hace tan raras. Pero aquí es tu caldo de cultivo, es como tú creces. Yo no sabía, yo pensaba que eras madrileña. Soy madrileña de Chamberí, del barrio donde está nuestra querida amiga. Pero la verdad es que, imagínate, con seis meses llegas aquí, empiezas a hablar andaluz. Yo te decía el otro día que me decían que hablaba fatal cuando me fui a Galicia, que mal hablaba. Y yo me ofendía muchísimo y me tuve que ponerla... ¿Es la razón por la que has vuelto a tener casa en el sur en Puerto Santa María? Pero lleva muchos años, yo creo, ¿no? Yo llevo ya... Bueno, las tuvo, pero no... Sí, yo tengo una casa en el sur, en Cádiz, desde hace bastantes años. Desde que mi nieta nació, acaba de cumplir 16, la estrenamos cuando ella era un bebé gordito y pelirrojo. Pero 16 años tiene mi nieta, pero mi nieto, que es el hombre de mi vida, tiene 20. ¿Tú tienes dos nietos ya de esas edades? Tengo dos nietos, uno de 20 y de algo apísimo, con barba, maravilloso, al que amo, y la pelirroja, que es la de 16. Pero hace cinco que estoy viviendo. Realmente ya hace cinco años que me bajé al sur y aquí estoy divinamente. O sea, viviste... Que bien se está aquí, oye, de verdad, ¿eh? ¡Oh! 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 El otro día descubrí... Vamos a hablar de los musicales y de tu carrera y de tu nuevo disco, pero el otro día descubrí que le encantan las obras y que coge una casa y que lo que más le puede gustar en el mundo es ser jefa de obra de una reforma. Claro, claro, es que le decía yo en broma, digo, es que me encanta porque cuando tú estás haciendo obras en una casa, mandas sobre todos los hombres que van entrando, el escayolista, el carpintero... Como que no hubieras mandado tú sobre todos los hombres que hayas querido. Pero no tantos, al mismo tiempo tantos, no. Yo te he conocido tres. Tres casas. Tres casas en la misma zona. Sí, tres casas, tienes razón. Maravilloso. La Florida tenía tres. La Florida ha tenido tres. Pero si yo me he cambiado muchísimo de casas, es que yo... Claro, si te gusta hacer reformas, no vas a reformar la misma. Pero es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es herencia? Mi madre era igual. Mi madre me acuerdo que estábamos en Pastoral Andero, que era donde yo me creía aquí, y de pronto de un dos se fue al tres o del cuatro al dos. Eso lo hacía constantemente. ¿Pero a ti te gusta que... ¿Anima mucho? ¿Anima mucho? Ella decía, uy, aquí esto está muy oscuro. Y nos mirábamos todos, pues sabíamos que nos mudábamos, que nos íbamos a algún sitio. Y no le daba pereza. Igual que por las noches cambiábamos los muebles. O sea, llegaba por la noche y nos juntábamos todos, mi padre, mi abuela, los cuatro hermanos. Este sillón aquí yo creo que estorba. ¿Por qué no hacemos la prueba? Todos cambiando el sillón. Hay como una sensación... Lo has heredado. Lo he heredado exactamente igual. Y tienes energía para eso, sí. Y cuando voy a los hoteles, cambio también los sitios. Cambio el sofá, le digo, oiga, ¿me podrías subir un par de lamparitas de mesa más? Porque es que está esto un poco triste. Pues te voy a llevar a mi casa que hay trabajo, ¿eh? Cuando termine con la mía, también he levantado a las ocho de la mañana para deshacer cajas. Te ha hecho un casoplón en Los Ángeles, todo hay que decirlo. Sí, me he comprado una casa muy bonita en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles de América? Sí, en Los Ángeles de América. No digo, a lo mejor en una urbanización. No, donde vive con su hija y su hermano y sus nietos. Por eso, entre reforma y reforma, canta. Porque es que, claro, esto necesita una inversión. No puede hacer la reforma. Necesita una inversión. Yo, si no canto, a pesar de nuestros primos que se empeñan en llevarse siempre el cuarenta y tantos por cien y se pueden más, pero si no cantas, no te puedes hacer nada. Vamos, la gente, la mayor parte de la gente, no se puede hacer nada. En Los Ángeles lo que pasa es que es un poco la casa familiar, porque es donde tengo a mi hija, mis nietos, y yo paso mucho tiempo allí. Entonces yo decía, ¿qué hago yo aquí con una casa grande tan chiquitita que soy, perdida en la inmensidad? Y entonces ahora tengo una casita más pequeña. O sea, estás entre Andalucía y Los Ángeles. Que están un poco así, ¿sabes? O sea, Andalucía está aquí, Cádiz, y Los Ángeles está un poquito más abajo. Tenemos casi la misma temperatura. ¿Dónde te sientes mejor? Mira, ¿sabes qué pasa, Rosa? Yo me siento bien en cualquier lado del mundo. Cuando yo, la verdad es que soy muy cómoda y muy fácil. Aunque está haciendo, digamos, un escapismo de Madrid tremendo, ¿eh? Menos mal que no te van a oír. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué pasa? Que Madrid, pues el Madrid de mi adolescencia, porque yo ergo ya con 14 años, después de Galicia, es que no lo cuento todo porque es muy largo, y entonces no hablamos del disco, que es para lo que he venido, como decía el otro. Cuando llegué a Madrid tenía 14 años. Y allí me estuve, bueno, hice la carrera, empecé a trabajar con televisión española, empecé a hacer todo. Y entonces, en esa época Madrid era una delicia, claro, con 14 años ibas por la calle y no había coches. Yo me iba a la Gran Vía con mis amigas los sábados, me acuerdo que nos íbamos a jugar a las maquinitas, a los sótanos y luego nos cogías un autobús que te llevaba... Entonces, la sensación era de que era una ciudad muy humana, o sea, muy a nivel humano, a la medida de las personas. ¿Y qué te lleva a ti a la universidad, a estudiar filosofía y letras? Porque soy muy cotilla y me gusta mucho... No sabía yo lo del cotilleo. Pero soy cotilla en ese sentido, yo soy muy curiosa. Hay que decir curiosa. Para mí, la curiosidad es uno de los motores de mi vida. O sea, tienes la sensación de que tienes que aprender siempre, ¿no? Sí, y meter la nariz en las cosas, ver qué pasa, ¿no? Todo es como un poco experimental, un poco lúdico. Y la filosofía es apasionante, la psicología, todo ese mundo del pensamiento del ser humano, por qué somos así, de dónde venimos, qué pensaba uno, qué pensaba otro. A mí todo eso me encanta. ¿Este qué disco, qué número hace de disco? No lo sé. ¿El 31? 34, 35, por ahí. Más cerca es un disco que Paloma San Basilio nos ofrece con los temas más personales, ¿no? Es como cuando decimos a guitarra y voz, es un piano, no es una guitarra, es un piano. Y vamos a encontrar canciones tan bonitas como aquellas pequeñas cosas de Serrat. Bueno, el Juntos, que yo no puedo salir una noche a la calle de marcha sin cantar el Juntos y bailarlos. Que parece que todos estamos en un autobús, yo no sé por qué. Sí, sí, sí. Es una sensación. Pero la carrera de Paloma San Basilio es muy larga y, bueno, y muy emocionante para todos, ¿no? Ha llegado el momento de ver cómo aquella estudiante de filosofía y letras que empezó a trabajar y a asomarse por la tele, muy jovencita, triunfó en la música, vendió más de 16 millones de disco, ha ganado un Grammy a la excelencia musical y se ha convertido en la reina de los musicales en nuestro país. Sé que estás pensando que te soy un fiel, que te estoy mintiendo por primera vez. A Paloma San Basilio la descubrimos a comienzos de los años 70. Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él. No era como cantante, era como presentadora. Ella presentaba un programa en televisión con otras artitas. Vamos a ver la tercera carrera que se celebra en el Hipódroma de la Zarzuela. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú. Se estrenó en el programa Siempre en Domingo, de la mano de Manuel Martín Ferrán, aunque rápidamente se convirtió en una de las voces más populares y queridas de nuestro país. Parecía mentira que aquella chica tan menudita pudiera sacar aquella voz de oro. Era una voz impresionante la que tenía Paloma. El primer gran éxito de Paloma San Basilio fue Beso a beso, dulcemente, una canción con la que conquistó al público latinoamericano. Beso a beso, dulcemente, abrázame, te quiero, sentirme diferente. Paloma San Basilio es que es una gran estrella de la canción y además es una intérprete excepcional, con una voz extraordinaria. Es como nuestra Barbra Streisand, siempre se ha dicho eso y es verdad. En 1980, Paloma San Basilio estrenó el musical Evita, con el que triunfó en teatros de España, Estados Unidos, México o Venezuela. Como actriz, Paloma San Basilio pudo desplegar todo su encanto en revistas míticas como Las Leandras, donde fue compañera de Luis Varela. Rezumaba arte por todas partes y entonces yo me acuerdo, marcando el pasito del chulito Pichi, estaba genial, es que estaba siempre genial. Pero si hay un momento en la trayectoria de Paloma San Basilio que todos recordamos, ese es sin duda cuando participó en Eurovisión en 1985. Es de esas veces que en Eurovisión aparece una intérprete, en general suelen ser mujeres, que son grandes señoras de la canción, a lo largo de la historia de Eurovisión, pues las hay, unas cuantas, no muchas, sin embargo no todas, pero luego Paloma, vamos, dejó el pabellón altísimo. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. La carrera de Paloma San Basilio está plagada de grandes éxitos, como Juntos, considerado uno de los mayores clásicos del pop español. Aquí en Canal Sur hemos podido ver a Paloma San Basilio en numerosas ocasiones, una de ellas fue en el programa de Carlos Herrera, donde nos contó que se siente muy andaluza. Nací en Madrid, pero me crié en Sevilla, entonces siempre que puedo me escapo al sur. Me gusta mucho el sur, me gusta su música, su gente. Creo que el sur seguramente lo que más hermoso tiene es la gente, es una gente muy especial. Me encuentro un poco como en casa, me encuentro muy relajada, muy a gustito y me vengo. También derrochó buen humor cuando Carlos Herrera le sacó su parecido con el rey del pop. ¿Qué crees que Michael Jackson cada día quiere parecerse más a ti? Pues porque le gusta. Digo yo que será por eso. ¿Sí? Ha empezado a coger fotografías de Paloma San Basilio y le ha empezado a decir al del quirófano. La nariz como esta, el pómulo como esta, el ojo como esta. Lo que pasa es que cada día él está más blanco y yo cada día estoy más bonera. Pero si hay una joya en nuestro archivo de Paloma San Basilio, esa es, sin lugar a dudas, cuando cantó junto a la gran Marifé de Triana. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y es que a lo largo de su carrera hemos podido ver a Paloma San Basilio cantar junto a otros artistas. Yo creo que fue uno de los momentos más mágicos de mi vida que no se me olvidara jamás. Me temblaban las piernas antes de subir al escenario. Pero si hay una colaboración de la cantante que nos marcó, fue su trabajo con Luis Cobos. En un espectáculo sinfónico con más de 60 músicos. Fue un proyecto grande, grandioso, con una gran orquesta, con temas universales de la música de todos los tiempos, grandiosos. Ella cantó muy bien temas de Dispiaz, el People de Barbra Streisand lo borda, el Evita no te digo, en fin, era una maravilla. En las últimas décadas también hemos podido ver a Paloma San Basilio en dos de los musicales más importantes de la historia de nuestro país, My Fair Lady y El Hombre de la Mancha. Para el teatro musical de este país, si no hubiera existido, habría que haberla inventado. Así que Paloma, un beso gigante. Paloma San Basilio está a punto de estrenar su nuevo espectáculo, pero su legado es ya apabullante. Casi 40 discos publicados, 16 millones de copias vendidas y lo más importante, su voz quedará siempre unida al corazón de medio mundo. Siempre unidos y a siempre, mi corazón junto a tu amor. Tengo un equipo, este beso es para el equipo, ¿eh? Tengo que dar las gracias, de verdad, de verdad. Vaya programa que habéis hecho. Tengo que salvar, bonita. No te hagas el rastrillo con tu ropa, para ir a comprarla. Yo lo tengo que hacer porque si no, la ropa va a acabar conmigo. No te ha dado vértigo ver en esto. Mira, es que habéis hecho un trabajo precioso, ¿no? Maravilloso. Muchísimas gracias por el cariño, por el respeto y el tiempo que habéis dedicado en contar esas imágenes que yo ni siquiera me acordaba de que existían, porque ya no me acordaba de que iba vestida así para cantar el pichi ni de nada. Es una ternura. Yo quiero tener este vídeo, por lo menos para tenerlo. Aunque luego no lo vea. Te lo vamos a regalar. Este miércoles don Antonio Martínez Ares, el niño cantante, autor y compositor.